Mi nombre es Tirsia Sinahillanes, tengo 38 años, soy doctora en cirugía dental, me gradué en el año 2005, por lo tanto tengo 13 años de práctica privada. Me parece una noticia excelente que nos tomen en cuenta como trabajadores independientes, ya que por muchos años nos veíamos a un lado de estos beneficios. Como trabajadores independientes, si un día no trabajamos es un día que no vemos ingresos, así que al gozar de una incapacidad remunerada nos beneficia mucho nuestra economía. Me parece una excelente noticia también porque hay tratamientos en la práctica privada que resultan bastante costosos en cuanto a nuestra salud y que ya estando asegurados podemos gozar de la prestación de servicios sin que nuestro bolsillo se vea afectado. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!